El pollo a la sal se hace, se pone sal gruesa debajo, se pone un pollo abierto o patitas lavaditas, secaditas sobre la sal y no se le pone sal de ningún tipo en ningún lado. Se le pone unas rodajitas de manteca y acá se hace una salsa con tomate, morrones, perejil, ajo si querés, limón, aceite de oliva, cebolla verde o cebolla común, bueno todo lo que le quieras poner condimentos y cuando se va haciendo le vas poniendo solamente el jugo por el momento, así, solamente el jugo y lo dejas que siga cocinándose en la sal. Cuando ya está hecho de un lado se da vuelta del otro lado, dos vueltas se hacen el pollo, solamente dos, y se termina de cocinar del otro lado. Cuando ya está hecho de ambos lados crocante, mirá, ves, esto se cocina con las sales, las minerales de la sal gruesa. Este juguito es para darle gusto. Lo das vuelta dos veces sola, una vez y otra vez. Cuando ya está hecho de los dos lados bien crocante, ahí sí le agregás por última vez esa salsa y la dejas 20 minutos más que dore y no se toca más, porque si no el jugo derrite la sal y no se te queda. Esto se forma una croc, ¿tá ves? La sal, esta después la retirás sin ningún problema. No sabés lo tierno, lo rico que viene. Los minerales de la sal lo eterniza el pollo. Y el juguito de esto, mientras se va cocinando, se lo vamos poniendo, ¿ves? Y por último, cuando ya está totalmente hecho, se le pone todo esto. Cortado a grosso modo, no lo cortes muy chiquito porque se pierde, se derrite después en el horno. Tiene que ser grueso para que cuando vos lo cocinás, unos 20 minutos últimos, queden los pedacitos todos así, arriba del pollo. No sabés lo exquisito que es este pollo. La salsa se le puede poner dos cucharadas de mostaza y dos de mayonesa, aparte del limón, la oliva y todos los mejunjes que le quieras poner. Yo le puse pimienta, le puse chimichurri, bueno, todo lo que le quieras poner, le da un gusto terrible a este pollo. No sabés lo tierno que viene. Bueno, ahora lo dejo un ratito más. Ya le puse poquito más de jugo, así, poquito, para que no se reseque y lo dejo un rato más. Cuando ya está hecho de este lado, lo doy vuelta, lo doro del otro lado y listo. Dos vueltas tiene que ser, ¿eh? No más. Y tratar de darlo vuelta con cuidado, que no toque mucho la sal para que no te venga salado. Hay mucha gente que me pregunta, Rita, ¿te viene salado con tanta sal? No, porque, ¿ves? Apoya, apoya ahí y solo le da los minerales de la sal, lo cocina y te viene crocante y tiernizado a más no poder. También le podés agregar nueces de, no nueces, sino cucharaditas de manteca por arriba del pollo o una cucharada de whisky. También le da rico gusto, lo atiarniza mucho. Whisky o cerveza, lo que le quieras poner para que no se reseque. Bueno, listo. Cuando está hecho, te lo muestro ya terminado. Lo saqué de la asadera, le saqué la sal, lo pasé a otra asadera y toda la salsita que le iba a poner, se la licué y le agregué unas aceitunas y la puse otra vez a hacer. No sabés el gusto que tiene esta salsa. Bueno, ahora lo dejo dorar y nada. Es un pollo exquisito, súper natural. No, no sabés lo rico que es. Exquisito. Ya está terminado. Mirá, te quiero mostrar la jugosidad de este pollo. Mirá, mirá lo que es la pechuga. Es un manjar. Esa salsita de la salsa criolla que le hice, se la licué en una licuadora. Se la eché por arriba y le dejé terminar la cocción. Simple, fácil, súper. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es. Mirá, mirá la esponjosidad y el gusto. No sabés el gusto que tiene. Pocos condimentos y riquísimo. Esto se acompaña con ensalada y si te sobra podés hacer un picadillo y podés hacer empanada o una ensalada con radichetas. Esto no es aceite, es el juguito del tomate, todo lo que le metí, triturado. Mirá lo que es. Mirá. Riquísimo. Bueno, listo. Súper jugoso, súper rico, sano.